¡Hola invocadores! He vuelto ya recuperada y feliz de estar aquí con ustedes otra vez. La verdad es que sí los extrañé mucho y muchas gracias a todos los que me enviaron sus buenos deseos. Esta semana conoceremos a los domadores de monstruos, para quienes atraparlos es su meta y entrenarlos su ideal. Además, repasamos los cambios y ajustes a campeones, especialmente a esos que usan energía y algunos objetos. Por último, conoceremos las novedades que nos trae la LLA. Yo soy Cameollo y esto es Actualizando. En esta versión se hicieron varios cambios a campeones que utilizan energía, debido a que no están equipados para las peleas extendidas. Sus habilidades tienden a gastar mucha energía y tardan mucho en recuperarse, a diferencia del maná, que puede usarse siempre que esté disponible y luego regresar a base a recuperarlo. En este grupo entra Akali, a la que en este parche se le aumentó la energía que le otorga su W, y además se incrementó la cantidad de energía máxima que recibe. Con esto tendrá más potencial para aguantar las peleas extendidas. Lee Sin es otro campeón que se ha quedado bastante atrás respecto a sus colegas en la jungla. En esta versión se reducen los costos de energía de todas sus habilidades, excepto de su definitiva. El caso de Kennen es totalmente diferente. A pesar de ser un campeón que usa energía, lo que realmente le hace falta es daño para herir a sus rivales. Por lo tanto, se reduce el enfriamiento de su W y ahora ésta realiza más daño. Además, su definitiva escala con mayor poder de habilidad. Shen, cuando llegan las peleas en equipo, tiene un único propósito. Provocar al rival. Pero debido al alto costo de energía que tiene esta habilidad, muchas veces no puede hacerlo más de una vez por pelea. Para cambiar esto, ahora se aumenta la energía que recibe el campeón cuando daña a alguien con su pasiva o con la E. Seth suele quedarse sin energía luego de lanzar su combo de habilidades. El problema es que ahora este combo no le alcanza para eliminar a casi nadie. Para cambiar esto, se reduce el costo de su E y ahora la sombra de su W no tiene límite de rango alguno. Los soportes que inician peleas como Leona no son tan populares como antes, ya que los rivales ahora tienden a aguantar más y es más factible que sobrevivan a peleas cortas. Para darle una ayudita a esta Templaria Solari, se reduce el costo de maná de su Q y se aumenta el tiempo que la R aturde a los rivales. Antes, Lely era especialista en limpiar los campamentos de la jungla más rápido que nadie, lo que le daba una ventaja sin igual. Con las debilitaciones que se le hicieron algunas versiones atrás, ahora es todo lo contrario y le cuesta matar a los monstruos. Para ayudarla un poco, se aumenta el daño de su pasiva a los enemigos neutrales. Rammus puede tanquear como ningún otro, pero más allá de eso no tiene mucho que aportar a su equipo. Para cambiar esto y darle mayor utilidad a su presencia en la grieta, se aumenta el rango y velocidad de lanzamiento de su definitiva. Y además, se disminuye su enfriamiento. En peleas en equipo, Sinch debería ser un campeón que aguante bastante mientras va matando lentamente a los rivales, pero actualmente no tiene las estadísticas para poder hacerlo. Por eso, se aumenta la velocidad de movimiento que le otorga su pasiva y se reduce el enfriamiento que tiene por cada campeón rival. Además, su definitiva ahora le da mayores resistencias. El caso de Thresh es similar al de Leona. Puede iniciar las peleas, pero luego de eso su utilidad se reduce drásticamente. Para ayudarlo con esto, se reduce el enfriamiento de su Q y se aumenta el daño que hace la habilidad. Taliyah tiene un potencial demasiado alto para controlar el terreno en las peleas. Básicamente puede dejar zonas totalmente inutilizables para el rival y así dejarlo quieto en un lugar a merced de sus enemigos. Para balancear esto un poco, se aumenta el enfriamiento de su E y se disminuye la duración del muro de su definitiva. En el momento que llega el juego tardío, si tienes una Sivir del lado rival, prepárate porque te va a destrozar en peleas en equipo. Y aunque se buscó fortalecerla en la actualización anterior, quedó un poquito fuerte. Por esto es que se reduce el daño de ataque que gana por nivel y se aumenta el enfriamiento de su E y definitiva. Qiyana tiene el kit que todo asesino quiere tener. Un potencial de intercambio excelente y la movilidad para ir a otras líneas a conseguir asesinatos. Claramente esto le da el potencial para crear un efecto de bola de nieve que nadie puede frenar. Y es por esto que en esta versión se reduce la tasa de escalado con daño de ataque de su pasiva. Para así no facilitarle que consiga intercambios tan beneficiosos en línea. Gwen lleva ya bastante tiempo destacando en el carril superior. Básicamente no hay campeón alguno que le pueda hacer frente en un 1 vs 1 y además derrite tanques en 1 segundo. Para balancear esto se reduce el daño verdadero que realiza su Q en el centro de la habilidad. A pesar de las debilitaciones que recibió cercenador divino unas versiones atrás, sigue siendo el mejor objeto mítico para los peleadores. Para ponerlo a tono con las otras posibilidades, se reduce la curación que entrega el objeto. Cimitarra Mercurial y Amanecer Plateado son objetos que los tiradores casi no usan ya que no entregan tan buenas estadísticas como otros objetos. Básicamente el único uso que tienen es quitarse el control de masas de encima. A ambos objetos se le aumenta la resistencia mágica, pero la diferencia es que a Cimitarra Mercurial se le aumenta la duración de la activa, mientras que a Amanecer Plateado se le aumenta la tenacidad y resistencia a ralentizaciones que entrega. Con esta actualización dejamos atrás el mágico y trágico mundo de las guardianas estelares, para adentrarnos a uno más tierno y lleno de adorables monstruos con sus valientes domadores, quienes estarán listos para proteger el mundo con valor y la fuerza de la amistad. Aunque es nueva en esto de ser una domadora, Lulu ejemplifica lo que significa ser una. Estudió a conciencia el manual de principio a fin, incluso lo ha usado en el campo un par de veces. Su último descubrimiento es Zapmaw, una criatura tan peligrosa como adorable, pero ya hablaremos de ella después. En la grieta, Lulu no dudará de este fiel aliado y ambos estarán listos para el combate, y demostrar que pueden ser siempre los mejores, mejores que nadie más. Vinculada con las habilidades eléctricas de su compañero, Lulu podrá convertir a sus enemigos en adorables, pero inútiles monstruos y desplegará sus poderosas habilidades defensivas para proteger a sus aliados. Veigar es un ambicioso domador con grandes planes. Más vale que teman. Primero reunirá un ejército de monstruos, preferiblemente de los rincones más oscuros y aterradores de la tierra. Luego usará el núcleo para crear un vínculo con dichos monstruos y amplificar su poder. Y entonces, se apoderará del mundo y extenderá su reino hasta las estrellas. Con la ayuda de sus emplumados compañeros, Veigar usará sus oscuros poderes para derrotar a sus enemigos y denunciar los males de la verdad y el amor. Y por último, hablaremos de este tierno monstruo descubierto por Lulu, Zapmaw. Se trata de una criatura curiosa que desconcierta incluso a los domadores más experimentados. Los avistamientos se limitan a ruinas abandonadas a las que solo los más valientes se atreven a entrar. Pero domar a uno es una tarea aún más desafiante. Solo una domadora ha tenido éxito hasta ahora y su vínculo, así como los ataques relámpago de Zapmaw, se hacen más fuertes cada día. Él no dudará en usar sus poderosas descargas contra sus enemigos. Atento a sus ojos relampagueantes, es ahí cuando desplegará su mayor fuerza. Y no olvides su carga explosiva cuando es derrotado. Querrá llevarse consigo a tantos enemigos como le sea posible. Los talentosos artistas de nuestra comunidad lolera nos siguen sorprendiendo con su talento y creatividad. Hoy queremos destacar algunos trabajos inspirados en las guardianas estelares. Empecemos con Baosai, quien nos muestra a los némesis estelares Morgana, Zoe y Fiddlesticks, con una técnica de color impresionante y destacando la aterradora y oscura naturaleza de estos mortales enemigos de las guardianas estelares. También tenemos el trabajo de Yamil, con esta bellísima zona, quien nos muestra su lado más inocente, haciendo uso de una técnica acualerada con una perfecta iluminación para esta escena. Y por último, tenemos la versión de Icarus de Yumi, guardiana estelar. Esta tierna gatita parece estar sorprendida de que le hayan asignado la tarea de defender la galaxia con el poder de la estrella prima, y seguramente preferirá quedarse en casa durmiendo. Nos encanta ver sus obras de arte y celebrar su increíble talento. Por favor, no dejen de compartirnos su trabajo usando el hashtag creadoresdelolatam en todas sus redes sociales. Esperamos que tú puedas ser ese siguiente artista destacado y que el mundo entero reconozca tu valor artístico. Ya terminó la fase regular y tuvimos los primeros enfrentamientos al mejor de 5 para conocer cómo se desempeñan los equipos en la decisiva etapa de playoffs. All Knights e Infinity arrancaron desde la llave baja donde el infinito logró imponerse sin mucha resistencia por parte de All Knights, que quedó fuera de la competencia, mientras que Ace, Estral, R7 e Izurus iniciaron su camino desde la llave de ganadores. Estral derrotó al campeón reinante Ace con gran contundencia y ahora le tocará enfrentar a Izurus, quienes lograron su victoria contra R7 en una serie muy competida. Globant y X10 están fuera de playoffs y quedaron condenados a jugar la promoción relegación. Estos playoffs son los más importantes del año, ya que clasifican al equipo que nos representará en el campeonato mundial de League of Legends que empezará jugándose en México. Así que no te puedes perder estos playoffs en vivo en Arts Pedregal. Además, cada vez falta menos para la gran final de la LLA, que se va a estar jugando en Gamergy México y los tickets ya están a la venta. Visita el enlace y sigue nuestras redes para que te enteres de cómo conseguir tus entradas y así no te pierdas la emoción de los esports en vivo. Ya no puedo esperar para ver la recta final de la LLA y conocer el equipo que luchará contra los mejores del mundo. Queridos invocadores, váyanse viajando a la velocidad de la luz a sus clasificatorias. Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!